¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru, como siempre, en un nuevo capítulo de Super Mario Bros. de All Stars de la Super Nintendo. Y la verdad que vamos avanzando muy bien con este juego y pronto se viene el mundo 5. Así que, sin preámbulos, ¡comencemos! Así que, no olviden dejar su lindo pero épico like, porque así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal. Bien. Pensé que no había. ¡Oh, esas cosas! ¡Cómo las odio! Vamos con este tubo. No me salió. A ver. ¡Bien! Me salió justo. ¡No! ¡No! No, me corrí mal. No vale, no es justo. ¡No! ¡Ay, no! ¡Perdí el poder! ¡Perdí el poder! Este juego a ver se me castiga. ¡Bien! Y primer... ¡Primer nivel! ¡Sí! ¡Uy! ¡Perdón por eso! ¡45 vidas! ¡Perfecto! Hay que tener mucho cuidado porque... Ahora le están subiendo la dificultad aquí en esta parte... ¡Uy! Por poco. ¡Bien! ¡Monedas! y nos vamos aquí bien, eso vamos Mario, ayúdame, ayúdame Mario 87 monedas, bien hay que matarlos a todas esas plantas creo que era planta carnívora, creo que era si cuidado, cuidado eso olvídalo, no hay que seguir y volvemos acá, volvimos más bien, volvemos bien, vamos con los 5000 y segundo nivel completado, gente sinceramente en este nivel me la pasaba muriendo, sinceramente bien vida, vida extra esta parte se me complica creo que un lagazo si, 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 si eso vamos saltando eso de a poco siempre tengo que ir de a poco porque si no después muero el tiro la cara de la nube no esta nube en serio ay, ahora si vamos con bowser creo que es aquí bien, perfecto y casi Gracias Mario La princesa se encuentra en el otro castillo Ay Dios En serio Más Más Toad Bueno gente Muchas gracias Por ver este capitulo Y ojalá que les haya gustado Y no se olviden Que pronto se viene Lo mejor de lo mejor Del canal Y ojalá que les guste Así que se me cuidan Y que tengan un lindo día Bye